Y ahora tenemos información de último minuto, se está registrando un percance vial en la ruta vieja, en la carretera vieja Palín-Escuintla, es lo que nos reportan traileros centroamericanos unidos. Agradecemos las imágenes porque nos dan a conocer que en la ruta al Pacífico, específicamente en el kilómetro 54, carretera vieja Palín, en el departamento de Escuintla, antes de llegar, nos indican acá, nos ponen como referencia a la popular, esta es la referencia que nos dan a conocer, se reporta este accidente de norte a sur. Hay un congestionamiento bastante fuerte que incluso llega hasta el kilómetro 50, ¿qué significa esto? Que son cuatro kilómetros de cola, de intensa cola, que se está reportando en estos momentos a raíz de este percance que usted está viendo en estos instantes en su pantalla. Así que las llantas por un lado, pues la plataforma por otro lado y pues el cabezal también bastante dañado, como en una cuneta es lo que podemos observar en estos momentos kilómetros 50. Las grúas están maniobrando en este sector para retirar tanto esas llantas que quedaron en un sector, parte de una plataforma en otra área y el cabezal a pocos metros. Así que, por favor, mucha precaución, este accidente sí es bastante fuerte por lo visto. Sin embargo, tal y como usted lo está observando, si están a la orilla, no afectan o no tendría por qué impactar el tránsito más por las personas que puedan estar observando tal situación, que puedan ir grabando, esto podría perjudicar de cierta manera el tránsito en esa área, pero el impacto no es tanto, se puede decir de esta forma. Solo hay que tener precaución porque sí están estas partes de estos vehículos a la orilla de la carretera, pero hay que tener siempre las medidas de consideración al pasar sobre este lugar. Estamos hablando kilómetro 54, carretera vieja Palín-Scuintla, antes de llegar a la popular, accidente de norte a sur, congestionamiento llega hasta el kilómetro 50. Esa información estamos trasladando entonces el último minuto. Gracias.